¿Qué te dijo? Amigos, ahora sí, con Pollo Mondo, chingones, Barbie, mira a Barbie ahí. Esta partida la vimos hoy, Bender. Viene ganando, haciendo buenas partidas. El terror de Guantánamo no ha hecho un carajo a la vela, eso queremos decirlo. Ni un caralus ha hecho. Ha jugado unas partidas que ha conversado, bla bla, entrega calidad. No ganó ninguno. No ganaba nada. Vos sí, y yo también. Saludos. Los dos hemos ganado. Tenemos saludos para Pollan, Estrellano, Olimán. Para Pollan. Para Larry. Para el Kraken, para Oldi, las Arteche. Biólogos, las Arteche siempre hablan de voces. Las viejas querían hacer. Sí. Para Perdomian, para Las Metroso. Las de Salen, de la antigüedad. Julius. El abogado fiscal también ahora. Justo con Julius queríamos hablar, eh. Están pasando cosas muy raras allá. Allá en sus pagos, eh. ¿Qué pasa en las antigas? Acá en sus pagos, eh. ¿Qué pasa en las antigas? ¿Qué pasa en las que van por internet yo? ¿Qué pasa en las que van por internet yo? ¿Qué pasa en allá? ¿Qué pasa en las antigas? Está que arde allá. Está que arde ese departamento, Julius. Hay problemas de los grandes. Con todo en el aire estamos. Sí, está todo en un temblor. ¿Qué necesidad es? Es horrible eso. Tranquilo, tranquilo, terror. Mirá. Qué reciclaje, eh. Mirá. Un reciclaje. Poh, ahí. Sí, ahí. Qué raro es esto. Se metió en la diagonal. Bueno, ahora. Acá te está. Se mete, Julius, se mete, Julius. No te metes. Yo pensé que iba a entregar. ¿Qué va a entregar? Esa. Hace rato pensé que iba a entregar. Bueno, acá, terror. ¿Ahí queda? Bueno, no sé. Un hack que te van a dar. Más que un hack. ¿Están haciendo más de una? Bueno. Diciendo la cosa a la fuera. Se mete en la tribuna. Una tribuna muy activa, amigos. ¿Eso se mete en la tribuna? Una tribuna muy activa. Se meten de afuera. Vos dale que estás tranquilo. Se meten de afuera. Y va a haber que comerlo, eso, terror. Te van a dar un hack espantoso. Bueno. Pero es que no es manera. Un hack espantés. Nada más. Levantate, retardo. Callate la boca, enfermo. Levantate, retardo, le dijeron. Mirá, encontró un bloqueador. Igual que a su mamá, ¿no? Por caer, cae mucha cosa, ¿no? Él se tapa con todo lo que encuentra, ¿no? Se tapa con diario. Sí, sí. Viene. Oh. Y eso. Dale un beso y tapa el cajón después de eso. Podés comer el alfil si querés. Es un regalo. Un regalo como le ponían a los faraones en la tumba. Algo así. Algo así. Se los va Rancés III. Se los va el carajo. Se los va el carajo enterrado con su regalo. Muy bien, vender. Ganá todo como se debe, viejo. Todo esto. Todo esto. Tod population. Gracias.